No se me excite, no, 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 no No me quito, no, 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 no Hoy yo sé que tú me tenías Cada vez la noche, me estás buscando Hay lunas llenas y la loba estamos cazando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estabas mirando Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blunt Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PRMHP Una hora, dos botellas y directo pa' lo que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, mi bebé en HD Na hora do botellas y directo pa' lo que Da calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim, mira minha HD Por trás da fumaça tu sai em mim, tomamos tres goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perdi mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no, no se de nada Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, mi bebé en HD Na hora do botellas y directo pa' lo que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, mi bebé en HD Na hora do botellas y directo pa' lo que Te lo muevo en HD, mi bebé en HD ¡Gracias!